La televisión se ha convertido en un medio importante para la humanidad, a través de los contenidos que vemos podemos entretenernos, informarnos y aprender. Incluso es un medio que nos acompaña en nuestra cotidianidad, pero no siempre fue así. Hoy en Saberte Ver te daremos algunos datos del origen de la televisión. El inicio de la televisión en el mundo fue muy vivo y en directo, muy presente, muy noticiosa, buscando en la calle La Hora, buscando los hechos que estaban sucediendo, hay el entorno cercano de cada lugar donde se producía. La televisión nace a raíz de esos descubrimientos específicos, la fotosensibilidad, elementos que reaccionaban a la luz y transformaban la luz en ondas eléctricas, y el descubrimiento de la transmisión de información a través de las ondas hercianas. Eso es 1850, 1860, es decir, se hacen esos dos descubrimientos y empieza el proceso de tratar de transmitir imágenes a través del espectro electromagnético. Ya se había logrado hacer con la radio, incluso pues ya habían experimentos o ya se había logrado también el telegrafo inalámbrico o el marconio, pero no se había logrado con la imagen. Entonces, tanto europeos como norteamericanos empiezan a hacer procesos o investigación y logran ambos generar esa transmisión de imagen a través del aire. La televisión surge antes de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Inglaterra, se consolida este proyecto de televisión, una situación muy mecánica, con muy bajita resolución, con unas condiciones muy difíciles de expandir, pero había empezado a generar un hito bien interesante en toda la parte correspondiente al cubrimiento, aunque básico en Londres empezó esto y trabajó. De allí surge un gran canal, que es un canal estatal. La televisión arranca oficialmente en 1938 aproximadamente en la BBC, con la BBC, esta es la primera compañía de transmisión, la British Broadcasting Company, en Londres. Pero son primeros como experimentos, aunque oficialmente se da como el arranque de la televisión aproximadamente entre noviembre y diciembre de ese año. Pero el gran, gran impacto se da en los Juegos Olímpicos del 1938, con la primera transmisión en directo de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Berlín. Es la muestra del poderío alemán, la muestra de que los alemanes tecnológicamente estaban más fuertes, y además se convierte en la primera transmisión radial que escapa de la tierra. El discurso de Hitler inaugurando los Juegos Olímpicos de Berlín. Y otro elemento histórico o de impacto histórico, por ejemplo, fue la primera transmisión satelital mundial, que fue en el 67, donde 31 países se unen en una transmisión por primera vez vinculados a través de satélite. Y cada país durante aproximadamente dos horas muestra algo de su cultura, durante todo un día, 24 horas. Ahí es donde ahorita acabamos de cumplir 50 años de la transmisión, y se cumplieron 50 años de que los Beatles compusieran All You Need This Love, que fue una ocasión específicamente compuesta por John Lennon para esa transmisión, como la muestra cultural de Inglaterra para el Our World, que fue esa transmisión satelital. Digamos que el impacto de la televisión no solamente ha sido técnico, sino que también ha tenido un impacto político. Y eso me parece lo más importante, digamos, dentro de la televisión. No solamente cómo ha influenciado culturalmente lo que nosotros somos, sino que políticamente se convierte en un statement de quien dice, hey, yo técnicamente, o yo científicamente soy poderoso, soy potencia mundial. ¿Lo demuestro a través de qué? De un medio como la televisión. Pero sin duda el origen de la televisión en las transmisiones, en vivo y en directo, de sucesos mundiales. Pasa por el asunto del viaje a la luna, los grandes hechos que pasan en la historia del hombre. Entonces lo que uno puede decir es que la televisión nace de ese presente, nace de esa necesidad de lo que está sucediendo, nace muy informativa. Te invitamos a que te conectes con nosotros. En los próximos capítulos estaremos hablando de la historia de la televisión, su evolución y cómo ha cambiado el trabajo de las personas que la realizan con los avances tecnológicos. Para comunicarte con el Defensor del Televidente puedes escribir al correo electrónico defensor arroba teleantioquia.com.co o a través de las redes sociales en Twitter arroba saberte ver y en Facebook saberte ver. ¡Gracias!